Hola, hola a todos, bienvenidos a Pregunte, pues hoy nos acompaña una hermosísima actriz, ella es Hany Vizcaíno, quien interpreta a Isabela en Pa' Quererte. Hany, bienvenida. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí en este set, pero ahora vamos a jugar Pregunte, pues, para Isa. ¿Te parece? Ah, bueno, entonces como Isa. Eso, como Isa. Vamos a sacar de esa urna preguntas que te hacen los televidentes, tus fans, que quieren saber un poquito más de Isa. ¿Listo? ¿Empezamos? Voy a sacar la primera y ahora tú sacas otra. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Mauricio? Bueno, a mí lo que más me gusta de Mauricio es que he aprendido muchísimo de mí. Sí. Y que ha sido, que desde que yo estoy con él, ha sido luchador, piensa bien las cosas antes de hacerlas. Y lo que menos me gusta es que sí me dicen muchas mentiras. Y que esté con Dani. Excelente. Es cierto. Pero también, pero te quiere mucho, te trata muy bien. Isa, ¿qué esperas de Mauricio? Que cuando yo no esté con él, que la pase súper bien, que siga siendo el hombre luchador, que se ha olvidado desde que yo estoy con él, que aunque la vida le dé muchas vueltas, que siga siendo como es él y ya. Pero no quisieras estar con él siempre. Sí, eso sí quisiera. ¿Cierto? ¿Difícil? Ojalá que se pueda, Isa. Yo quiero sacar una. Ya te voy a dejar sacar una. La próxima la sacas tú, ¿vale? Ok. ¿Cómo es tener un papá como Mauricio? ¿Cómo es tener un papá como Mauricio? Bueno, tener un papá como Mauricio es raro. ¿Sí? Porque cuando yo lo conocí, él como era una persona con mucha plata, entonces se sentía raro. Porque yo era una niña de pueblo la cual no lo tenía todo. Pero cuando estuve con él, me empezó a dar cosas. Pero cuando perdió su plata, cuando Fabián, pues, bueno. Lo robó. Se sintió otra persona. Hasta la voz le cambió. Se sentía más tierno. Ya no era el hombre gruñón. Ya era una persona muy tierna. Y se siente muy chévere poder tener una persona que aprende muy bien de su vida. Te gusta más el Mauricio de ahora que el de antes. Es cierto, aprendió mucho de ti. Gracias a ti, Isa. Ay, es cierto, aquí vas tú. La próxima, sí. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor deseo? Poderme quedar con Mauricio por siempre y poder tener a mi mamita y a mis papás, pues, juntos. Qué lindo deseo. Te invito a ahora que saques una tuya, ¿vale? Siéntate y la lees. A ver qué te dice. Ah. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué haces pataleta? Ay, ¿por qué? Bueno, hago pataleta porque es que Mauricio a veces me dice muchas mentiras y porque está con Dani. Y entonces, hacer pataleta es lo que hace que yo llame la atención. Es cierto. O sea, es culpa de Mauricio. Es culpa de Mauricio y de Dani. Eso no se puede olvidar. De Dani también. Pero no vas a hacer más pataletas. No. ¿No? Eso creo. Eso crees. ¿Quieres sacar otro? Sí. Dice. Dice. Estamos iguales. Que te dan celos. Ah. Que te dan celos. Que Mauricio esté con otra mujer. Y que tenga novias. No puede. ¿Cómo vas a hacer con Dani? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué quieres que solo te quiera a ti? Porque es que desde que nací no experimenté ese amor de padre. No experimenté cómo sería jugar con un papá, cómo es salir a comer helado con él. Pero pues ahora quiero solo el amor de él para mí. ¿Pero lo puedes compartir? No. ¿No? No. ¿Solo para ti? Sí. El papá solo para Isa. La siguiente también la saco yo. Dale. Isa, ¿cuál ha sido tu mayor travesura? ¿Cuál ha sido mi mayor travesura? Escaparme. Las tres veces. No van a haber más. Sí. No. Creo. ¿Crees? Pero sí. ¿Por ahora? Por ahora, sí. Esperemos que no. ¿Quieres tú? Sí. Queda una. ¿Esa la sacas? ¿Yo? Yo. Mejor. Tú las dos. Dice. ¿Qué? ¿Qué quieres dejar en los corazones de los niños? Bueno, quiero dejar en los corazones de los niños que si de pronto a algunos les pasó lo mismo que a mí, que no conocieron a sus papás, que siempre tengan una imagen bonita de ellos, que piensen cómo sería cada día con ellos, que enfrenten todos los retos como si los tuvieran a ellos y que no sean rebeldes y que siempre quieran los... Que no se pierdan. Exacto. Y que no se pierdan para quererte de paso. Y que tampoco se vayan a la calle solos. Sí, porque eso es terrible. Eso es terrible. ¿Quieres sacar tú la última? La última. A ver, ¿qué me tocará? Ya me lo imagino. Vamos a ver. ¿Esa es la última? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Oh! ¿Te sientes una niña rebelde? ¿Tú qué dices? No me siento una niña rebelde. Me siento brava. Porque algunas personas me dicen, pero es que tú eres muy rebelde. No es que sea rebelde. Porque como les decía, yo quiero solo el amor de él. Estoy muy celosa y quiero llamar la atención. Y no experimente el amor de un padre. Entonces yo lo que quiero es que el amor de él solo sea para mí. Pero no soy rebelde. No se preocupen. No es rebeldía. No, exacto. No es rebeldía. Es que es tu forma de ser. Exacto. Eres brava. ¿Y ya? Y ya. Bueno, Jani, entonces volvamos a invitar a la gente para que no se pierda para quererte. Diles que va a estar buenísimo. Bueno, y no se pierdan para quererte que estás súper buena. Van a pasar muchísimas cosas. Faltan muchísimos capítulos. Entonces ustedes no se pueden perder para quererte. ¿Y está ahí cómo quedamos? Súper like. Eso. 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 Eso.